Se acabó chicas, ni siquiera quiero escucharlo ¿Por qué no Diana? Creo que tiene un buen punto Sí, un beso con Timmy antes de que la escuela empiece sería genial Diana es muy fácil, es solo un beso Escuchen chicas, no me gusta Timmy Él y yo no nos besaremos, punto final No hay tal cosa entre nosotros Diana, yo pienso que ya habías besado a Timmy antes Claro que no, Nastia, ese beso no cuenta Timmy me besó él mismo, así que no hables de ello a la ligera Está bien Diana, pero no importa lo que hagas, tú y Timmy serán pareja Maestro Mike, su relación con Abby es tóxica Chicas, ¿cuántas veces debo decirles que no se metan en ese tema? Y aquí están quienes trajeron a la entrenadora Abby de vuelta Las porrisas, conejitas No pa, ya basta Ratas, vamos a entrenar Sí chicas, vayan, vayan No digan nada malo de Abby, ella ha cambiado Está bien Maestro Mike, pero cuando usted llore cascadas porque la entrenadora Abby le rompió por completo el corazón No venga a nosotras por ayuda Chicas, me decepcionan Te invito a la ciudad de los sueños Aquí aprenderás a hacer una manicura increíble Y también cómo peinar rápidamente tu cabello y crear peinados elegantes, eligiendo un estilo moderno Y también verás que luego hasta hacer un maquillaje elegante será muy divertido para ti Después de todo, ser bella es un arte y te lo mereces Muy bien chicas, ¿qué tal sus bebidas? Por cierto, ¿quién será la primera a andar un paseo conmigo en el auto? Yo Chicas, Dima, yo te acompañaré esta noche A las chicas les asusta la velocidad Está bien, Lauren, acaba tu bebida y nos iremos Escucha, Lauren, no habíamos acordado eso Iré en un paseo con él mañana Ya veremos, chicas Dima Blondie, no creo que sea buena idea estar aquí esperando Esperaremos aquí hasta que acabe su entrenamiento Debemos aprovechar todas estas oportunidades para hablarles Nos mandarán a volar igual ¿No lo sabes? Dima está detrás de Diana ¿Y qué? Diana no lo quiere Así que los basquetbolistas están más que solteros, chicas No importa, chicas De todos modos, mi objetivo es solo Romeo Oye Así es, y ustedes y Blondie competirán por Timmy Es todo, basquetbolistas, vamos, ya, fuera de aquí Tenemos un entrenamiento en camino, las chicas ya vienen Y ustedes también, ranas, largo de aquí Mascota, mientras las chicas no estén, seguiremos entrenando De hecho, espera, Diana, debo hablar con ella Hola, ranas Adiós ¿Qué pasa con ellas? Como siempre, son unas amargadas Diana, creo que esperaban por ti Chicas Hola, Diana Hola, chicas Chicas, hora de entrenar Basquetbolistas, ya váyanse Hola, basquetbolistas Diana, no puedes huir del punto del beso con Timmy Diana, debes corresponderle Chicas, ya basta Basquetbolistas, debemos entrenar Por eso es mejor que se vayan La entrenadora Abby ya viene y no le gustará nada verlos aquí Diana, ya vimos a la entrenadora Abby y está de buen humor Volvió a la casa de campo totalmente diferente Es una nueva persona, ahora sonríe Vamos, basquetbolistas, las chicas y yo necesitamos entrenar Mascota, pero yo Vamos, andando Adiós, basquetbolistas Chicas, ya dejen de darles ideas Bien, añadiríamos ese beso con Timmy a nuestra lista igualmente Cierto Muy bien, chicas, empecemos a calentar La entrenadora Abby debe venir en camino Chicas, ¿están seguras de que fue una buena decisión traer a la entrenadora Abby de vuelta? Mascota, muchas cosas han cambiado desde que no estuviste por aquí Están las ranas y ahora tenemos futbolistas Necesitamos a la entrenadora Abby Mascota, ya lo verás Cuando llegue ni siquiera podrás reconocerla en serio Solo espero que sea cierto, chicas Hola, mis conejitas Hola, entrenadora Abby Esto es para ti Hola, entrenadora Abby Muchas gracias Esto es para ti Y esto es para ustedes Muchas gracias Ya ves, mascota, la entrenadora Abby es genial Mascota, esta es para ti Disfruta esta paleta y relájate Mascota Mascota, confía en nosotras Sabemos qué estamos haciendo Bien, chicas, a entrenar Gracias, entrenadora Abby Muy bien, chicas Vamos Somos asombrosas Somos asombrosas Somos extraordinarias Arriba, conejitas Una vez más, chicas Uno, dos, tres Somos asombrosas Somos asombrosas Somos extraordinarias Arriba, conejitas Mascota Chicas, descansen cinco minutos Entrenadora Abby Chicas, Abby cambió y ahora es muy amable La más amable Siempre soñé con tener una entrenadora así Bueno, logramos dos cosas Que el maestro Mike y la entrenadora Abby volvieran Y creamos un nuevo slogan Las compras serán mañana Pero creo que debemos cambiar la parte de llevarnos bien con las ranas Chicas, añadan esto a la lista Un nuevo disfraz para la mascota No me veo bien Entrenadora, muchas gracias Está deliciosa Muy bien, chicas Necesito hablar seriamente con ustedes Entrenadora Abby ¿Pasa algo malo con el maestro Mike? No, es sobre su entrenamiento ¿Qué pasa con ellos? Van muy bien Incluso creamos un nuevo slogan ¿Usted lo vio? Entrenadora Abby Hará a nuestro equipo aún mejor Sabe que es difícil que puedan vencernos Chicas, deben entender que entrarán en secundaria comenzando este año Entrenadora Abby Estamos muy conscientes de que entraremos en secundaria Es nuestro último año Exacto Es por eso que las competencias ahora serán muy difíciles para ustedes Lo sabemos Competiremos contra equipos de mayores edades Estaremos bien, entrenadora Nos apoyará, ¿no? Por supuesto, mis conejitas Así será Entrenarnos será fácil Pero venceremos Las conejitas somos las mejores Muy bien, chicas Sigamos entrenando Daremos todo de nosotros Andando Entrenadora Abby Así será Vamos B-I-C-T-O-R-I-A Victoria Somos Las Mejores Ya llegamos Gracias, Dima En serio conduces genial Me estaban esperando, chicas Así es Muy bien, ya llegué Vayan a su cuarto Ya les contaré en detalle el paseo que tuve con Dima Andando Nancy, ¿no lo recuerdas? Me toca pasear con Dima mañana Ya veremos Patrick, mira las estrellas ¿Qué hacen perdedores? ¿Calentando la banca? Claro que no Estamos viendo estrellas Escucha, Dima Ya deja de presumir Largo de aquí Buena suerte, losers Muy bien Debo estacionar e ir a ver a Kevin Julie y Bernardo ¿A dónde van? Vamos al café No necesito ir al café Cami ¿Qué quieren? Julie y Bernardo ¿Vieron la hora? Ya voy a cerrar Cami, es que Bernardo Quería decirte algo importante Así es, Cami Quiero tener una cena romántica con Julie ¿Podría alquilar tu café solo por esta noche? ¿Vos sabés cuánto cuesta alquilar el café solo para una cena? No es regalado Bernardo Cami, no te preocupes Tengo dinero ¿Y va a haber buena propina? Sí, habrá buena propina Estoy harta Todos los días una nueva sorpresa Solamente mira esto Ay, Dios mío Así que Cami, ¿tenemos un trato? ¿Lo hacemos mañana? Sí, queremos ordenar una pizza grande con champiñones Una pizza grande, ya veo ¿Dónde hallaste la plata? ¿Robaste las propinas? Cami Cami, trataba de pagarte con un pagaré Tomás ¿Qué pasa con Tomás? Bernardo, cuando caminábamos Corrió hacia nosotros y nos preguntó dónde íbamos Cuando le dijimos al café Corrió y se fue en otra dirección Prepárate, Tomás Sabes dónde van a terminar esas ruedas de tu patineta ¿No es así? Cami, ¿tenemos un trato entonces? Cami Vuelva mañana a las 10 de la noche Les voy a hacer la cena Está bien, Cami, hasta mañana Bernardo Cami, no te preocupes Te dejaré una gran propina Gracias, pero voy a hablar con Tomás mañana No es la primera vez que las propinas desaparecen en este sitio Muy bien, anotemos, uniformes Sara, escribe también crayones verdes ¿Ah, qué crayones? Iremos a la secundaria Necesitamos unas mochilas verdes con estilo También necesitamos ¿Cómo le dicen a esto? ¿Un compás? Sí, un compás Bien, estoy anotando, no tan rápido Oigan, chicos No creo que estemos haciendo la lista correctamente Es la manera correcta De hecho, la última vez que fuimos a la escuela fue hace siglo ¿Qué estás sugiriendo? Esperemos a las chicas y ellas nos ayudarán a hacer la lista Sí, ajá No vinieron ayer, no vinieron hoy ¿Cuánto más vamos a tener que esperar por ellas? Ya basta Dejen de gritar en mi oído Estoy cansada Bien, chicos Pensemos ¿Qué más necesitamos para la escuela? Sara, escribe abajo cuatro scooters Sub, eso es Así cuando lleguemos a la escuela Vamos a sobresalir Bien, cuatro scooters están fuera Son muy caras Bueno, esa es la parte más genial Iremos a la escuela como don No te preocupes Seremos los más geniales en la escuela Sí, los más geniales Porque tenemos a las chicas más geniales ¿Pueden parar? ¡Kevin! Sí, Sara, ya voy Aquí va la última de Abby Gracias, Kevin Kevin, ¿qué piensas al respecto? De nuestra lista para la escuela No se preocupen por la lista Escribe qué mochilas y ropa deportiva usarán Ya luego comprarán todo lo demás Es algo bastante simple ¡Chicas! Kevin ya nos ayudó Por supuesto que ayudé Es todo, Sara Ya podemos deshacernos de la lista Ahora nuestras chicas vendrán E iremos de compras mañana Quiero que mi uniforme Luzca como el de Mari Así seremos pareja Sub, relájate No podrás conquistarla de esa manera ¿Qué sabes tú? Ya verás Estaremos juntos Cálmense No discutan Necesitamos ayuda de las chicas No podremos estar listos por nuestra cuenta Por fin, Sarita Al fin lo entiendes Ya lo verás Mari será mi novia Escucha, no me importa No me interesa Ya tengo a Nastia ¿Y bien? Kevin, vine aquí por una sola razón Debes escucharme ahora Dima, ya me dijiste todo Sabes que no soy un zombie Que no soy tu amigo Que no soy un futbolista Que el auto no es mío Algo más que quieras decir Verás, Kevin Me di cuenta de que estaba un poco equivocado En serio, Kevin Vuelve el perro arrepentido Adiós, Dima Espera, Kevin Hay algo que debo decirte Kevin, mientras estabas aquí Muchas cosas han cambiado en la casa de campo Necesito que vuelvas ahora No, no volveré a su casa de campo Estoy bien aquí Tengo una novia Y tengo amigos Quizás sean zombies Pero no me dicen Es todo, Kevin No te me vuelvas a acercar Lo entiendo Perdóname, Kevin Me equivoqué Vuelve a la casa de campo Seremos un equipo de nuevo Puedes conducir mi auto Y por cierto Tenemos chicas nuevas Futbolistas Sí, sí, sí Nuevas chicas futbolistas No, Dima No volveré a la casa de campo Punto final Así que adiós Sara me espera Los ayudo con una lista para la escuela Kevin, piénsalo Piensa sobre nosotros Los futbolistas Saliendo con las futbolistas Es nuestro sueño Será de lo mejor Genial, Dima Entonces sal con una futbolista Yo ya tengo novia Se llama Sara Kevin, ¿quién está ahí? Soy yo, el amigo de Kevin, Dima Arreglamos las cosas como eran antes Kevin, ¿qué es lo que quiere? Nada Vino a decirnos que quiere darnos su auto Es todo Gracias, Dima No eres feliz aquí No soy feliz allá Dima Dima Creo que es el chico perfecto para mí El chico perfecto, pero no es tuyo Ya verás Cuando pase un día conmigo Me pedirá que sea su novia Creo que ustedes están haciendo ilusiones ¿Qué? Futbolistas No hay nada que quieran decirnos ¿Qué sucede? ¿Su cabello es más suave ahora? ¿Dónde está nuestro shampoo? ¿Shampoo? Es muy suave, ranas Lástima que se acabara el shampoo ¡Sosténme! Blondie, cálmate Hablemos primero un poco con ellas Muy bien, futbolistas Están en problema Podríamos lidiar con ustedes ahora Pero mejor os propondremos una oferta ¿Oferta? O vamos, ranas Si creen que les vamos a comprar un nuevo shampoo Olvídenlo Esperen, chicas Escuchémoslos ¿Saben lo que las ranas suelen hacerle a personas como ustedes? Muy bien Van a ayudarnos Así que escuchen por su propio bien Ahora que viven en la habitación de las conejitas Deben estar atentas Atentas de todo lo que las conejitas digan A donde van Lo que harán Todo nos lo dirán vosotras ¿Y qué más quieren, ranas? Vamos, suéltenlo, vamos Y también tendrán que leer todas las noches el diario de las conejitas Todo lo que escriban cada día Y nos lo dirán Y cuando necesitemos maquillaje o joyería Se lo robarán a las conejitas y se lo darán a nosotras Ah, abran sus bocas y enróllalas de nuevo ¿Así? Es todo, estoy harta de ellas ¿Ranas? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Conejitas? Las ranas vinieron aquí para que nosotras las delatáramos Quieren que leamos sus diarios privados y les digamos todo lo que ustedes escriben Típico, no es una sorpresa al tratarse de ellas Chicas de uniforme verde, les sugiero que se larguen a su cuarto al otro lado de la casa Y la próxima vez que vengan, no se librarán tan fácil Esta es la última vez que las veremos por aquí Enrollen sus bocas, vamos, enróllenlas ¿Futbolistas quieren detenerse? En serio dan mucho trabajo Estoy tan cansada del entrenamiento, solo quiero tomar una ducha y caer en la cama dormida No, pa, no, aún debemos cenar algo Sí, es cierto Bien, chicas, este será el plan, iremos a ducharnos primero y luego la cena Estoy hambrienta, podría comerme un omelete, cinco salsas Mari, dos salsas para cada una Estoy tan cansada que ni siquiera tengo hambre para la cena Sí, chicas, la entrenadora Abby ahora es amable, pero los entrenamientos son más duros Diana, conocemos a la entrenadora Abby, no durará tanto en ese estado Bueno, solo espero que nos acostumbremos a este tipo de entrenamiento Para que sea más fácil No sé lo que vaya a pasar, pero si seguimos así mis piernas se caerán No, pa, anímate, somos porristas Conejitas Mike, es una velada hermosa Abby, hubiera deseado hacer esto antes contigo Mike, ¿a qué te refieres? Bueno, pasaste la mayoría del verano en ese sitio Debi haber ido por ti Mike, ahora estaremos juntos por siempre Sí, Abby, por siempre Maestro Ma... Maestro Mike Chicas, debo hablarles de algo muy serio Ryan, si tienes algún tipo de problema, puedes hablar con el maestro Mike Él puede ayudarte ¡No, Ryan! Entrenadora Abby, qué feliz estoy por su regreso, pero necesito al maestro Mike Fui tarde para la cena esta noche y cuando fui a buscar mi comida no estaba ¿Y cuál es el problema, Ryan? Toma, aquí está tu cena Abby, tranquila, Ryan, puedes comer mi cena Maestro Mike, es muy amable, de verdad, pero hay que hallar al glotón ahora Mike, me estoy cansando de ser amable Diana, arrámate, Ryan encontraremos al culpable, no te preocupes Gracias, maestro Mike, adiós, entrenadora Abby Diez días Diez días y la escuela empezará Abby Sí, Abby, diez días para estar juntos tú y yo Muy bien, Nancy y Alexa, tenemos que ganarnos la confianza de las ratas ¿Qué dices? ¿Estás loca? ¿Por qué? No me agradan nada estas ratas Chicas, usen sus mentes, el maestro confía en ellas Si nos hacemos sus amigas, haremos todo lo que queramos Bueno, esa no es una buena idea, no confío en las ratas Estoy de acuerdo con Lauren Bien dicho, Nancy Alexa, si nos volvemos amigas de las ratas, ni las ranas ni las conejitas podrán decirnos qué hacer No lo sé, no estoy segura de esa idea Confía en mí, Alexa, todo saldrá bien Diana, iremos a la lavandería Está bien, chicas, yo iré a la cocina y buscaré comida para todas Escucha, Romeo, Diana será mi novia, ya verás Solo come, ¿podrías estar tranquilo solo cinco minutos? Oh, ya veo, no somos los únicos cenando tarde Diana Con permisito, dijo Monchito Diana, debemos hablar seriamente ¿No te gusto o no quieres ser mi novia? Timmy, me agradas, pero eso es todo No estoy lista para ser tu novia, ¿sabes? ¿Por qué no? Seríamos la pareja más perfecta de la escuela Es lo que todos piensan ¿Sabes, Timmy? Hay solo una palabra en todo lo que dices Perfecto Pues bien, si voy a tener un novio, él debe ser perfecto Diana, solo mírame No soy perfecto, soy un basquetbolista, soy guapo y tampoco soy como Michael Parece que Diana se está tomando en serio el punto de besarse con Timmy Por Dios, Timmy es tan persistente Muy bien, chicas, silencio Chicas, ¿qué están haciendo aquí? Escucha, Timmy, no estoy lista para una nueva relación Y deja de perseguirme, no me gusta eso Diana, me gusta, así deberíamos ser novios Es todo, ya entendí, ya veo que no hay forma de hacértelo entender Eso es cierto, jamás me rendiré Buenas noches, Timmy Buenas noches Diana Chicas, quiero hablar a solas con Diana Sí, entrenadora Abby Ya sé que las chicas le dijeron acerca del punto que quieren que haga Es algo absurdo Diana, no sé de qué punto me hablas Pero creo que necesitas un tiempo sin relaciones La escuela comenzará y los entrenamientos serán duros Serán tiempos difíciles Sí, entrenadora Abby, sé a qué se refiere Pero las chicas no lo creen así Ellas solo quieren que sea novia de Timmy Diana, es porque aún no sienten lo mismo Ahora, lo más importante es estudiar y ser porristas Son tus prioridades Le explicaré todo a las chicas y ellas entenderán mejor todo Entiendo lo que quiere decir, entrenadora Abby No quiero una relación ahora tampoco ¿Siempre será así de buena con nosotras? ¿O es solo porque es la primera vez que enfrenta una situación así con una alumna? Diana, somos equipo Estaré contigo todo este camino, lo prometo Gracias, entrenadora Abby Chicos, denle a me gusta, suscríbanse al canal Toquen la campanita y esperen nuestros nuevos episodios Nos vemos pronto y adiós Diana, ¿conseguiste la cena? Chicas, están a punto de cenar en serio Y tengamos un acuerdo No volverán a recordarme ese asunto de besar a Timmy de nuevo ¡Abra un beso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!